Bueno, es que yo os iba a pedir que me dijerais, guapa, queremos un mejor... Pero os habéis adelantado, pero como me ha gustado tanto, vamos a repetirlo otra vez. Venga, arriba, vamos. Gracias, gracias. Basta. Ahora si quiero me voy a sentar. Mirad, a mí el aparato este del móvil me gusta tanto, que bueno, que antes que se me descargue, prefiero que se me gaste la pila del marcapaso. ¿Sabéis una cosa? Dicen los sabios que se puede conocer la personalidad de alguien según donde lleve el móvil. Bueno, no lo dicen los sabios, lo digo yo. Que soy actriz y... Bueno, soy muy buena actriz, no es por nada. Dos gollas, tengo muchos premios. Bueno, tengo un currículum. Bueno, no voy a decirlo porque cartones y cartones y cartones. Me podría quedar aquí toda la vida, pero yo que soy muy observadora, como buena actriz que soy, pues yo he hecho una tipología universal con los casos más patológicos. Mirad, primero, el aburrido, el triste, generalmente género masculino, no nos engañemos, la cosa es como es. Móvil, ubicado en una fundita colgada del cinturón. Aquí. Es el único paquete que le sobresale del cuerpo. Y además... Y por si acaso... ¿Basta? ¿Basta? Hombre, no, 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 que todavía queda. Y por si acaso se lo ha olvidado en su casa, se lo toca cada 30 segundos. Venga, vamos, vamos. Y lo tiene en modo vibrador. Y va con una sonrisa de oreja a oreja. Chicas, peligro. Si os topáis con uno de estos, salid, piernas pa' que te quiero, salid corriendo como las locas, ¿eh? Desconfiar de este ejemplar. El segundo, el medallones. Móvil colgado de la cinta al cuello con las llaves de la casa, las llaves de la moto, su MP3, su horóscopo, su medalla de la suerte. Vamos, que es capaz de colgarse hasta la moto si no encuentra una buena farola pa' tarla. ¿Eh? Bueno, este tenéis que también desconfiar de él. Está como, como yo qué sé, como una vaca a mitad del campo con el centerro ahí, pap, pap, pap. Y además, muy peligroso, porque a la mínima que hace un gesto así, pues te deja tirar en el sitio, inconsciente, durante tres días. Desconfiar de este ejemplar. Vamos con las chicas. Género exclusivamente femenino. Una mujer, pues bueno, pues le hace falta un buen bolso, pero es que hay algunas que no llevan un buen bolso, que llevan una saca de correo. Y ahí, ¿qué llevan? Pues eso, pues llevan su móvil y su cargador y su portátil y su barra de labio, su pintalabio, su quita ojera, su bolígrafo rojo, su bolígrafo azul, sus tampones, su compresa. Llevan, vamos, hasta una motocirra por si en un momento dado se tienen que cortar la uña. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que le llaman al móvil y ella mientras mete la mano en ese bazar chino y quita esto y quita lo otro y los preservativos y lo otro. Pues claro, pues el móvil ya le deja de sonar. Ahora, ventaja, ¿eh? Ventaja para los tíos, pues que os conviene, porque la llamada siempre os sale gratis, claro, porque te tiene que llamar ella. Después está el imbécil. Ahora no nos engañemos, que sí, que hay gente patón. El imbécil lleva el móvil aquí, en el bolsillo, en la parte de atrás. Un día sí, otro no, lo deja machafar una compresa. Con lo cual cada semana ese hombre, el imbécil, se tiene que ir a comprar un móvil nuevo. Lo bueno de esto, que la economía se mueve y él solito está, de verdad, dando soluciones a la crisis mundial. ¡Imbécil! Y ahora, voy a sentar, ahora si quiero me siento, que, no, este que os voy a presentar, pues es, le tengo mucho cariño, porque en realidad soy yo. Es que, sí, la despistá, no soy perfecta, que se le va a hacer, es que yo, yo soy un desastre con el móvil, lo pierdo, lo cargo, lo descargo, me, no sé, bueno, eso, voy a llamar a alguien, como tampoco veo bien, no soy perfecta, pues siempre llamo a la persona equivocada y, oye, por otro lado tiene ventaja, porque conozco a mucha gente y, bueno, no sabéis qué éxito, qué bien me va. Bueno, va, no quiero contar dinero delante de los pobres, pero, de verdad, que es que, no, que me va muy bien. Y os juro, sí, sí, bueno, pasa, ya, ya, hombre, que se, no, en serio, no, verás, el otro día yo iba a sacar unos billetes, ¿no?, para la ave, y entonces, pues claro, pum, me equivoco, me coge el de Vodafone, y aquí me tenéis, ganándome un sobresuelto. Muchísimas gracias. Gracias.